Bueno, pues bienvenidos a todos, aquí tomando un poco el sol como los lagartos, aquí la vitamina D que es la única que nos dan gratis. Retomamos la sección, te respondo en 15 segundos, vamos hoy con dos preguntas, después de un tiempo en el que he tenido bastante estrés laboral y mucho trabajo, y claro, lógicamente tengo que priorizar siempre las consultas y el trabajo en general con el equipo. En cualquier caso, retomamos la sección y vamos al lío directamente, vamos a ver, vamos con la primera pregunta sobre el hierro. Me diagnosticaron celiaquía hace tres años y medio, todo empezó por el hierro muy bajo, aunque estaba entrenando bien y no me notaba cansado. Aún y tomando hierro, kilor 40 miligramos, los niveles me cuesta mucho subirlos. He visto en algún sitio gente celíaca que le pasa lo mismo, que le cuesta mucho asimilar el hierro. De hecho, en muchos casos de celiaquía se empieza por eso, por una falta de hierro, debido a que no se puede absorber bien, pero aún y seguirla estrictamente, el hierro mejora, pero no a los niveles que debería. Y para mí especialmente es muy importante tener el hierro bien. Mi pregunta es, ¿alimentos con más hierro? ¿Maneras de asimilarlo mejor? ¿Medicamento efectivo? Vale, vamos allá sobre el tema del hierro. Además es un problema muy común, sobre todo en chicas, más que en gente celíaca, sobre todo en chicas, ya sea por la actividad deportista o simplemente porque tienen sangrados muy abundantes y tienen desajustes a nivel hormonal, y sí que es verdad que se puede dar esa anemia ferropénica, ¿no? En cualquier caso tiene solución, ¿de acuerdo? Simplemente consiste en optimizar la asimilación del hierro y consumir las cantidades suficientes, ¿de acuerdo? A través de la alimentación. En cuanto a medicación o suplementación, no hace falta realmente si la dieta está bien sustentada. Es decir, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay dos tipos de fuentes de hierro a través de los alimentos. El hierro emo, que se le llama hemínico, o el hierro no emo, ¿vale? Digamos que el hierro no emo, exceptuando el que nos aporta los huevos, principalmente de la yema, son, digamos, los que vienen de fuentes vegetales y tienen menor rato de absorción, digamos, entre un 2-20% de absorción, ¿de acuerdo? Y luego tenemos, por ejemplo, el hierro emo, ¿vale? Que viene a través, digamos, principalmente de fuentes animales, que tiene mayor tasa de absorción, ¿de acuerdo? Entre un 3-7-35% aproximadamente de esa absorción, ¿no? Entonces, siempre va a ser mejor acudir a fuentes de hierro animales, ¿de acuerdo? Por eso mismo, ¿no? Porque son más fáciles de absorber y entre ellas podemos encontrar... Vamos a mencionar primero las fuentes de hierro no emo, ¿vale? Como os he dicho, por ejemplo, los huevos, que digamos, se saldría un poco de lo que son las fuentes vegetales. Y luego entre las fuentes vegetales tenemos las legumbres, como son las judías, las lentejas, etcétera, ¿no? La soja, incluso el tofu, ¿no? Que son, al fin y al cabo, legumbres. Luego también tenemos cereales integrales, como por ejemplo la avena. Y luego también tenemos los vegetales de hoja verde, como las acelgas, el kale, las espinacas, ¿no? Ese tipo. Y luego tenemos las fuentes de hierro emo, ¿vale? Que digamos, todos los bivalvos, ostras, almejas, tienen bastante cantidad de hierro. Las carnes en general y pescados en general. Las sardinas, por ejemplo, tienen muy buena cantidad de hierro. Y las carnes en general, carnes de corral, carnes blancas, etcétera, ¿no? Y sobre todo, la carne roja. Son muy buena fuente de hierro. Y en particular, el hígado de ternera tiene cantidad suficiente que al consumirlo... Con consumirlo un par de veces por semana incluso puedes tener hierro ahí ya de sobra, ¿de acuerdo? Luego, formas de implementar esa absorción del hierro. Acompañándolo siempre con vitamina C, ¿de acuerdo? Digamos que actúa como cofactor, que es, digamos, la chispa que enciende la mecha, ¿vale? Para hacer que la absorción sea en mayor tasa, ¿no? En mayor grado. Fuentes de vitamina C, pues muy sencillo. Pimientos, sobre todo los rojos. Brócoli, tomates, espinacas, kiwi, fresas y luego también, en general, vegetales de hoja verde en general. Como también las acelgas, aunque ya hemos dicho espinacas, pero ya en menor medida. Primero los que hemos dicho. Luego también están vegetales de hoja verde en general, como las acelgas, los canónicos, el kale, ¿no? Lo que hemos dicho. Las crucíferas en general, como la col de Bruselas, la coliflor. Los cítricos en general, como el pomelo. Ya hemos dicho el kiwi, ¿no? Pero también tenemos el pomelo, la naranja, la mandarina, el limón. También los frutos rojos en general, ¿vale? Frambuesas, moras, arándanos, vallas de goji, groselas, todo ese tipo, ¿no? Y ya está. Estas serían las fuentes principales de vitamina C, ¿vale? Y eso sería todo. O sea, acompañar fuentes de hierro la suficiente cantidad de veces en semana. Y acompañarlas siempre con vitamina C, ¿de acuerdo? Y también hay ciertos alimentos que impiden la absorción, como por ejemplo, del hierro, como pueden ser, por ejemplo, alimentos como el café. Bueno, alimentos, ya me entendéis. Por lo que voy a decir ahora. Café, té verde, que sí que pueden hacer que esa tasa de absorción se disminuya, ¿no? Entonces se pararía. Y luego, la segunda y última pregunta, los carbohidratos. Cuando se dice, por ejemplo, que por persona se debe llegar a 400 gramos de carbohidratos al día, sé que puede ser una pregunta muy tonta. Se refiere a todo, ¿no? Es decir, se suma también fruta y verdura, ¿no? No solo patatas, cereales y legumbres. Depende. A ver, cuando hablamos de carbohidratos, primero va a depender de quién te estructura el pan nutricional y cómo lo aborde. ¿De acuerdo? Porque se debe tener en cuenta la cantidad de carbohidratos netos, pero también hay que tener en cuenta, si estamos hablando de un beneficio a nivel de rendimiento deportivo, ¿vale? Que ahí sí que nos interesa tener lo que es el total neto de carbohidratos que se vayan a absorber y almacenar como glucógeno para ser utilizados como fuente de combustible durante la actividad en concreto, que practiquemos actividad deportiva. O también tendríamos que tener en cuenta ciertos alimentos, o saber si es a nivel estético simplemente, para mantener buenos niveles óptimos de salud. Es decir, en función de eso, va a variar dependiendo, ¿no? Luego también depende de la ingesta calórica total. O sea, por ejemplo, si tenemos una dieta muy alta en carbohidratos, o estamos en una fase de superávit calórico, por ejemplo, pues igual que no convendría estar contando el tema de la verdura y tal. Pesarla, porque ya son cantidades bastante altas de carbohidratos y al igual nos cuesta ya tanto comer que incluso podríamos prescindir en ciertos casos de la verdura, siempre y cuando cumplamos el aporte de micronutrientes necesarios, ¿no?, vitaminas y minerales. Entonces, va a depender un poco del caso, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos una dieta hipocalórica, o cetogénica incluso, en la que sí que tenemos que tener un conteo exhaustivo de los carbohidratos, pues contaría absolutamente todo, incluido la fruta e incluso también la verdura. Aunque digamos que la verdura principalmente nos va a aportar mucha fibra, también tiene sus azúcares naturalmente presentes, y la fibra, digamos, no, pero la fibra no es un carbohidrato neto. Bueno, pero también luego tiene su efecto térmico, tiene sus calorías, y aunque tenga 2,4 aproximadamente calorías por gramo de fibra, luego también va a generar unos movimientos peristálticos en el intestino que van a hacer que el gasto calórico se incremente, con lo cual al final acabamos consumiendo a nivel calórico casi como si fuera un carbohidrato neto, o sea, unas 4 calorías más o menos por gramo. Entonces, va a depender un poco del individuo, ¿no? Bueno, en tu caso, viendo que eres deportista, de alto rendimiento y de fondo, yo no tendría en cuenta ese conteo, quizá de la fruta sí, por ejemplo, si no metes muchas piezas al día, y de la verdura realmente no, de hecho, incluso en tu caso, si tienes altísimas demandas de carbohidratos, no tendría en cuenta el consumo de la verdura, ni contaría siquiera ese tipo de carbohidratos. Vale, lo dicho, es algo muy individual, y debe depender del caso, y lo que le aplique a una persona, pues seguramente a otra no le aplique, ¿de acuerdo? Y nada más, esto sería todo por hoy, espero que os haya servido la sección, que cada vez te respondo en siete minutos, pero bueno, se bautizó así, y así pues se va a quedar, básicamente. Y ya está, nos vemos en el próximo capítulo, espero que os haya servido la información, no dejéis preguntas por falta que lo diga, porque tengo todavía más de 20 preguntas por contestar, así que vamos a ir contestando todo poco a poco, ¿vale? Pues nada, espero que os haya servido. Gracias. ¡Gracias!